Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy y vamos a hablar de un tema muy importante en las situaciones de desastre en cuanto a las instalaciones provisionales. Originalmente íbamos a ver el tema de la gestión de excrementos en situación de desastre junto con vectores. Siento que hay alguna relación, por ejemplo, con moscas o con cucarachas, decidí separarlos porque son temas que necesitamos profundizar de manera singular cada uno de ellos. Entonces, esta sesión en particular nos vamos a concentrar en la gestión de excrementos en situación de desastre. Y pareciera algo muy simple porque pues es algo muy cercano a nosotros. Pero antes de empezar a tocar este tema, recordemos, primero deseo que hayan tenido unas excelentes vacaciones y vamos a recordar un poquito cuáles son estos enfoques que estamos nosotros trabajando. El primero de ellos tiene que ver con la inteligencia y hemos dicho que una persona inteligente es aquella que es capaz de resolver problemas. Pero para resolver problemas, antes es capaz de comprender los problemas. Y en medio de comprender y resolver problemas está tomar decisiones. Entonces, esta capacidad de comprender, decidir y resolver problemas es lo que nosotros de algún modo llamamos inteligencia. Y la inteligencia puede ser un atributo personal, puede ser también un proceso institucional o organizacional o un proceso incluso personal también de investigación y de resolución de problemas. Y también puede ser el resultado, es decir, un producto. El producto es la inteligencia, es decir, los resultados positivos en la resolución de problemas. Por lo tanto, nosotros hemos ido trabajando mucho este enfoque de inteligencia porque es una apreciación muy personal mía que la gestión de riesgos de desastre en México y en gran parte del mundo no se basa en los principios y en los ciclos y en los procesos de la inteligencia, sino que muchas veces son respuestas cargadas de manera emocional, son respuestas improvisadas y son respuestas poco estructuradas que dan como resultado, pues, una solución parcial de los problemas y un uso mediocre de los recursos y, por supuesto, mayor sufrimiento para las personas que están en condición de riesgo o que están sufriendo ya daños, pérdidas y costos adicionales en una situación de un desastre. Por lo tanto, es muy importante entender que nuestro enfoque es el enfoque de inteligencia. Pero, por otro lado, también es cierto que hay objetivos generales, propósitos que debemos tener en cuenta y la gestión reactiva, esta que estamos ahorita estudiando, porque, por supuesto, hay otros tipos de gestiones, la gestión prospectiva, la gestión correctiva, la gestión reactiva, que es esta que estamos estudiando y la gestión restaurativa, que tiene que ver con recuperación y reconstrucción. Por lo tanto, en este caso, centrados en la gestión reactiva, los principales propósitos son tres y el primero de ellos es otorgar, procurar la seguridad de las personas afectadas. Es decir, que no sufran violencia, que no sean hostigadas para tomar decisiones y, por supuesto, que no se coloquen barreras para que algunos grupos o algunas personas no puedan ser asistidos. Por lo tanto, la seguridad de los afectados tiene que ver con que no tengan condiciones de violencia, con que no sean hostigados o con que no sean discriminados o se les coloquen barreras para la asistencia. Otro propósito, por supuesto, es la asistencia de los afectados, brindarle todo el apoyo necesario para que puedan sobrellevar esos momentos y para que puedan tener lo básico, que es alimentación, seguridad, asilo, que estén en algún lugar resguardados, salud. Y, por lo tanto, estos aspectos básicos que son la primera etapa de respuesta al desastre es garantizarles la vida, la salud, la protección. Y esto, pues no estamos hablando de animales, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de seres humanos que tienen derechos y uno de ellos es la vida y la vida digna. Por lo tanto, la seguridad y la asistencia se tienen que procurar en situación de desastre, pero no cualquier seguridad o no cualquier asistencia, sino que tienen que estar enmarcadas por la vida digna, por la dignidad de la persona humana. Y, por lo tanto, esta seguridad tiene apellido y se apellida vida digna, y la asistencia tiene apellido y se apellida también vida digna. Entonces, esos son los propósitos que nosotros tenemos. Seguridad, asistencia y vida digna. Entonces, cuando nos preguntan, bueno, cuál es la función del componente de ayuda humanitaria en situación de desastre, podemos decir que es la seguridad, la asistencia y la vida digna. En situación de desastre también hay otros dos propósitos que tienen que ver con la emergencia, que consisten en contener amenazas, evitar que la amenaza siga creciendo a través de ciertas acciones y, por otro lado, salvar la mayor cantidad de vidas y bienes. Entonces, los rescatistas, los técnicos en urgencias médicas, buscan rescatar, buscan salvar vidas y, por otro lado, tal vez los bomberos van a tratar de detener incendios, van a tratar de evitar fugas de materiales peligrosos. Por lo tanto, hay otros propósitos antes que estos, que es garantizar que se salve el mayor número de personas y que las amenazas se detengan. Entonces, si dijéramos, bueno, en toda la fase reactiva, ¿cuáles son los propósitos? Entonces, contener amenazas, salvar vidas y bienes, garantizar la seguridad de los afectados, otorgar la asistencia a los afectados y garantizar condiciones de vida digna, ¿no? Entonces, aquí nos hemos centrado nosotros, porque nuestra materia tiene que ver con instalaciones provisionales, nos hemos centrado en estos tres propósitos de la fase reactiva. Entonces, son cinco propósitos de la fase reactiva, repito, contener amenazas, salvar vidas y bienes, que eso sería la parte como muy reactiva, muy de emergencias, y la parte o el componente de ayuda humanitaria es la seguridad, la asistencia y la vida digna. Ahora, hemos hablado nosotros de inteligencia aplicada al ámbito de los riesgos. Y la inteligencia ya aplicada de manera concreta al ámbito de los riesgos, pues también tiene tres componentes. Ok, Alicia, cuídate mucho. De todas maneras, estamos grabando la sesión. Entonces, la inteligencia de riesgos está de algún modo enmarcada también por tres elementos. El primero es saber lo que sabemos. El comprender el problema implica que sepamos bien lo que sabemos. Y lo revisamos en MIRA, la metodología de evaluación multisectorial rápida. MIRA, que la revisamos en dos sesiones, nos dice utiliza información o datos secundarios. Es decir, mapas, todo lo que tú tienes que te permita tratar de entender el problema. Entonces, una vez que tú tienes todos esos datos, tienes que reconocer lo que no sabemos. ¿Qué cosas no sabemos? En particular, en la gestión reactiva de la emergencia. ¿Qué amenazas, qué características tiene? ¿De qué tamaño es el desastre, los daños, las pérdidas? Eso, mucho de ello no lo sabemos porque, al final de cuentas, nos toca decidir para reducir daños y pérdidas. Entonces, también hemos dicho que entre saber lo que sabemos, que está aquí, y saber lo que no sabemos, que es esta otra parte de aquí, hay un hueco. Y este hueco lo vamos a tratar de reducir. ¿A través de qué? A través del ciclo de la inteligencia. Vamos a establecer todo un proceso para obtener información y entonces tener un mejor conocimiento del escenario de desastre. Entonces, Dylan Evans, que es el que ha acuñado esta idea, nos dice que una persona que es riesgo inteligente, sabe lo que sabe, sabe lo que no sabe, es decir, conoce su incertidumbre, actúa de manera consciente para reducir su incertidumbre y decide consciente de lo que sabe, consciente de lo que no sabe, toma decisiones para reducir daños y reducir pérdidas. Entonces, esto también es algo que hemos estado nosotros repasando de manera sistemática. Hemos dicho que hay varios escenarios. El primero, que es cuando hay baja demanda y hay baja capacidad. Nuestro trabajo es, antes de que algo ocurra, aumentar nuestras capacidades, nuestras capacidades de inteligencia, de coordinación y de ubicación o de acceso a recursos. Entonces, hemos dicho que cuando comienza la emergencia, pasamos de osos durmiendo a tigres furiosos. Ahí hay dos caminos. El camino disfuncional, que es el camino del conflicto, el camino de la falta de conocimiento, el camino de la política o el camino del conflicto social. Y ese lado, pues, por supuesto, no nos conviene movernos. ¿Por qué? Porque no resolvemos absolutamente nada y las personas terminan en una peor condición porque nosotros simplemente no vamos a poder ayudarlos correctamente. Entonces, nuestro trabajo es movernos hacia la derecha. Hacia patos volando. Y para movernos hacia patos volando, necesitamos tres componentes básicos. Inteligencia, coordinación y recursos. Si nosotros mantenemos la inteligencia, la coordinación y el uso óptimo de los recursos, entonces poco a poco la demanda, es decir, los problemas van a ir disminuyendo y terminaremos en abejas trabajando donde hay una diferencia. Si se dan cuenta, comenzamos aquí. Y terminamos acá. Es decir, nuestra capacidad creció. Y eso es lo que le llamaríamos la resiliencia, tal vez, ¿no? Es decir, salimos fortalecidos después de este ciclo. Entonces, regresando a estas ideas originales, las capacidades que tenemos que incrementar son las capacidades de inteligencia, en primer lugar, a través de la mira, la evaluación multisectorial rápida. la mira nos va a permitir a nosotros comprender lo que está sucediendo en varias dimensiones, como lo vimos en las sesiones pasadas. Después vamos a tener que generar procesos de coordinación. Y esos procesos comienzan con un plan conjunto. Construimos un plan conjunto de trabajo y ese plan lo hacemos entre los diferentes grupos que participan, a escala territorial, a escala sectorial, a escala disciplinar o por grupos de intereses. Y, finalmente, entramos a la obtención y a la movilización de los recursos. Recursos que van a llegar de manera acertada, de manera directa a resolver problemas concretos. Entonces, esa es más o menos la forma en la que tenemos que movernos para poder resolver un escenario de desastre de manera colaborativa, de manera participativa y, por supuesto, de la forma más eficiente y eficaz posible. Entonces, esto es parte de lo que veníamos observando. También, la alegoría, el cuento este de los ciegos, nos ayuda a entender que el desastre es como un elefante. Y esta idea de que seis ciegos son colocados frente a un elefante nos permite ver que, a veces, nuestra visión o nuestra percepción es muy corta. Cada ciego toca una parte del elefante y lo describe de acuerdo a lo que está percibiendo. Uno que toca la trompa dice que es una serpiente, el que toca una pierna dice que es una columna, el que toca el abdomen dice que es un muro, el que toca la cola dice que es una cuerda, el de la oreja un abanico o el del colmillo una lanza. Y el problema de esto es que el desastre tiene muchos territorios, tiene muchas disciplinas que lo pueden ver con sus ojos. También lo podemos ver desde los sectores, público, privado, social, o dentro del gobierno desde el sector agricultura, o desde el sector desarrollo social, o desde el sector vivienda, o desde el sector carretero. Lo podemos ver desde diferentes sectores, el mismo elefante. o finalmente, otro de los problemas es que lo podemos ver solamente desde un grupo social. Entonces, los desastres, si bien es cierto, tienen que ser democráticas las decisiones donde participen todos, tenemos que tener siempre el cuidado de que esta democracia puede excluir a grupos minoritarios vulnerables, o que tienen menos acceso al poder, o a la información, o al conocimiento. Podemos excluir a personas en situación de desventaja por condiciones de género, por condiciones de raza, por condiciones de discapacidad, y por lo tanto, si bien es cierto que todo este proceso cuando intervienen los grupos sociales tiene que ser democrático, también tiene que haber condiciones que establezcan igualdad y equidad para ciertos grupos que habitualmente en ciertas culturas son hechos a un lado o discriminados. Entonces, ver el elefante implica verlo desde la manera en la que lo ve una persona con una discapacidad que no puede moverse, por ejemplo, o una persona que está ciega, o verlo desde la manera en la que lo ven las mujeres en una comunidad donde el patriarcado es parte de su cultura y está muy arraigado, o verlo desde la perspectiva de cómo lo ven los grupos étnicos que hablan otras lenguas, o verlo incluso desde la forma en la que lo analizan y lo visualizan personas con preferencias sexuales distintas. Entonces, el ver el elefante implica verlo en todas sus dimensiones. Y si se dan cuenta ustedes, es muy insistente el manual la esfera en que no perdamos esa vista de los grupos que pudieran estar siendo vulnerabilizados en todo este proceso y que pudieran estar teniendo mayores daños o mayor sufrimiento por estas condiciones. Ahora, ¿qué significa el elefante? Yo utilizo habitualmente este tipo de alegorías para explicar conceptos tal vez un poco más complejos. Y ya lo hemos repetido bastante, aquí comenta Reyes que incluso ya lo está aplicando, lo cual me da mucho gusto. Pero, ¿cómo le podremos llamar al elefante? Le llamamos complejidad. Es decir, los desastres son fenómenos complejos que involucran muchos territorios, muchas disciplinas, muchos sectores y muchos grupos sociales que ven el elefante con muchos lentes y con muchas limitaciones todos y el propósito es que la mirada de todos se pueda conjuntar y que podamos ver un solo elefante porque, también lo dijimos ya en sesiones pasadas, que depende del elefante que veas pues va a ser la respuesta que ves. Entonces, el asunto es que las respuestas incompletas, las respuestas poco eficaces surgen del elefante que miramos, del desastre que vemos y si no somos capaces, por lo menos los que estamos administrando el desastre, de tener una mirada integral a toda esta complejidad, si no somos capaces de aprender toda la complejidad en una mirada, vamos a responder de manera equivocada, vamos a responder al desastre tipo colmillo, tipo oreja, tipo serpiente, tipo muro, tipo árbol, tipo cuerda, pero no vamos a responder al elefante completo. Entonces, ¿cuál es la manera, la forma de resolver esta complejidad? es la evaluación multisectorial, multidisciplinar y aquí mira, mira, nos pone de frente y nos dice haz una evaluación multisectorial y eso está bien que lo veamos desde los diferentes sectores, pero la propuesta mía y la que quiero que analicemos y si están de acuerdo que compartan ustedes como mi clan de la UACM, este grupo de esta escuela de pensamiento es que no solamente tiene que ser multisectorial sino que tiene que ser multiterritorios, tiene que ser también multidisciplinas y multigrupos particularmente dándole peso y dándole su lugar a los grupos que han sido por condiciones sociales menos favorecidos. Entonces, de todas maneras mira, es muy importante la diferencia es la forma en la que construimos el proceso de coordinación. Entonces, esto es lo que no queremos que ocurra, no queremos que cada respuesta sea parcial, sea una respuesta limitada con una visión a lo mejor muy cuadrada desde lo que nosotros conocemos y eso después lo vamos a platicar porque hay respuestas que son preferentes hay respuestas que ocurren de acuerdo a la forma en la que nosotros vemos el desastre y la forma en la que se nos facilita responder. Entonces, si tenemos un vínculo con ciertas formas de responder lo vamos a hacer y les pongo solamente algunos ejemplos. cuando ocurrió el sismo del 2017 mucha gente se colocó en fila moviendo piedras y tal vez eso no fue muy eficiente en términos del resultado es decir, había edificios colapsados y la gente estaba con cubetas y con todo moviendo piedras y tal vez eso no sea eficiente para rescatar personas pero la gente tenía afinidad le era fácil hacer una fila y pasarse piedras y entonces miles de personas salieron a mover piedras aunque está muy cuestionada la efectividad de esa acción pero como es lo que sabían hacer y fue lo que se les ocurrió primero pues salieron a mover piedras otro fenómeno por ejemplo en ese mismo desastre es la gente que llegó con comida llegaron con tortas y tortas y tortas y tortas y créanme yo llegaba a cada punto cuando me tocaba trabajar en estos puntos me ofrecían tortas y tortas y tortas y tortas y había comida en exceso es más mucha seguramente se echó a perder o terminaron comiéndosela entre la gente o sea yo llevaba torta y entonces unos intercambiaban tortas y otros traían tamales y entonces el que traía tamales le daba el de las tortas pero en muchos casos la gente salió a responder a lo que veía y a lo que sabía hacer entonces que quiero decir con esto que el sistema se autoorganiza pero a veces se autoorganiza en función primero del elefante que mira y segundo de lo que saben hacer y la pregunta es si eso es óptimo ¿no? entonces y estas son las cuestiones ya cuando vean completamente el modelo que vamos a analizar sí claro hay esas similitudes entre el 85 y el 2017 la gente salimos yo salí en el 85 no sabíamos hacer nada pero sentíamos que teníamos que hacerlo queríamos hacerlo y hacíamos lo que sabíamos hacíamos lo que creíamos que teníamos que hacer porque hay una cierta afinidad es decir la tarea me es fácil por lo tanto parte de nuestro trabajo y ahorita de una vez les voy a avanzar otro otro otra idea del elefante es primero lo tenemos que ver en toda su complejidad no verlo fragmentado sino ver todo el elefante en su complejidad y después viene otra parte que tiene que ver ya con la coordinación que es bueno verlo en su complejidad desde donde lo miramos desde los diferentes territorios desde los diferentes sectores desde las diferentes disciplinas y por supuesto desde los diferentes grupos de personas afectadas dijimos que las personas no son planas o sea no es todos parejitos sino que hay muchas cosas me parece que algunos de ustedes participaron en esta conferencia de Goretti la de la maestra Goretti que organizó junto con la doctora Laura este que habla de interseccionalidad y entonces algunos somos latinos y otros son güeros y unos son ricos y otros son pobres y unos somos más ruquitos y otros son más jóvenes entonces dependiendo de la cantidad de esos ingredientes tú como persona podrás ser más o menos susceptible a sufrir este discriminación o una vulnerabilidad en una situación de desastre es decir tal vez tengas menos capacidades por eso o tal vez tengas más barreras por eso entonces estos grupos de personas somos muy diversos pero aún así podemos establecernos en ciertas categorías ya conocidas de personas que sufren más vulnerabilidades que otras en situación de desastre entonces tenemos que mirarlo desde todos estos ángulos para poder aprender la complejidad y no mirarlo solamente desde un territorio o desde un sector o desde una disciplina o desde un grupo mayoritario de personas o al revés también puede ocurrir que lo veas nada más desde tu condición de persona en situación de desventaja entonces tenemos que verlo desde todos los ángulos y la siguiente parte la siguiente forma de trabajarlo es una vez que podemos ver el elefante completo tenemos que dividir el elefante así como ven este rompecabezas tenemos que partirlo en pedacitos pero cada pedacito lo vamos a cortar en función de una problemática un problema que queremos resolver y entonces mira perdón el proyecto esfera el manual esfera nos ayuda cada una de las normas que estamos observando podemos problematizarla es decir ahí viene un propósito al principio de la norma entonces podemos ver que cada uno de estos podría ser un propósito de la norma y este es otro propósito de la norma entonces ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que mirar en toda su complejidad el elefante y después irlo dividiendo en función de de las normas y este es el centro que colocamos en cada célula o en cada clúster este entonces algo que que es muy importante es que tengamos nosotros presente que para ser operativo para coordinar una vez que vimos el elefante completo lo dividimos en problemáticas específicas y cada una de las problemáticas en este caso podemos usar mira como una problemática entonces ya tenemos el elefante completo y ahora podemos entrar al problema no sé del agua potable o el problema de los excrementos o el problema de la seguridad de las mujeres que tiene que ver con el problema de los excrementos porque el baño donde vayan las damas tendrá que tener ciertas condiciones y ciertas características para garantizar la seguridad de las mujeres entonces cuando hablamos del problema de la gestión de los excrementos no lo podemos separar de la seguridad de ciertos grupos o del acceso de ciertos grupos entonces con esta visión más amplia vamos a revisar qué nos dice la norma bueno antes de eso regresamos a esta idea de los clústers o células como quieran llamarle entonces cuál es el núcleo de la célula que hay aquí en medio aquí lo que vamos a colocar es un pedacito del elefante un pedacito problematizado es decir tal vez en el centro vamos a generar la norma de gestión de excrementos tenemos que formar un grupo que se haga cargo de garantizar o de procurar que la norma de gestión de excrementos se esté cumpliendo entonces ese va a ser el propósito de una célula entonces nosotros una vez que vimos el elefante completo se van a ir acomodando cada una de las piezas y digo que usemos las normas eso es una guía que puede hacernos de mucha utilidad aunque en el camino nos podemos encontrar otras cosas ¿no? pero siempre vamos a tomar un pedazo del elefante el pedazo del elefante puede ser una de las normas entonces el pedacito del elefante lo colocamos aquí en el centro y se va a generar un plan de acción aquí para cumplir una norma en particular y entonces aquí vas a tener por territorios vas a tener el sector agua potable y saneamiento el sector salud por acá tendrás que tener a las mujeres un grupo de mujeres o la visión de las mujeres de cómo debe de hacerse esto para no para que la gestión de excrementos no incremente su inseguridad y al último el gran plan es el conjunto de todos estos pequeños planes ¿no? entonces piénsenlo como un clúster como una célula una célula compuesta por a veces elementos de varios territorios o de diferentes el sector salud y el sector de agua potable los grupos afectados pueden ser las personas con problemas de movilidad o con ceguera y las mujeres por el otro lado también representadas y entonces vas construyendo esta estructura que yo le llamo el panel de abejas hay otras formas de expresarlo pero en el fondo lo que vas a colocar en el centro repito una vez que viste el elefante completo vas a colocar un pedazo de tu rompecabezas y ese rompecabezas lo convertiste en problemas y esos problemas son los propósitos que tienes que alcanzar en cada una de las normas espero que nos vayamos entendiendo porque esta es la forma correcta o la que yo he visto más eficaz de hacer que esto funcione y hay un gran plan de acción aquí dice del incidente podemos utilizar otros lenguajes y hay que estar muy abiertos simplemente hay que entender el esquema porque tenemos el programa este el ciclo del programa humanitario entonces aquí en el centro sería el programa humanitario entonces un PH programa humanitario o plan de acción del incidente o plan de acción del ciclo humanitario hay varias formas en las que se le perdón hay varias formas en las que se le llama eso entonces espero que nos vayamos entendiendo cada uno de estos puntitos puede ser una norma y en la norma quienes entran los que tienen una afinidad una afinidad porque es la disciplina que manejan es la ciencia que conocen o por el sector al que pertenecen hay una afinidad porque es el sector salud o es el sector sanidad y los grupos afectados podemos poner a toda la bola pero habrá algunos que tengan requerimientos particulares repito personas con discapacidad mujeres entonces así es como se arman estas pequeñas células y estas células se arman desde arriba y luego se van replicando hacia abajo de manera parecida entonces una cosa es la célula de la ciudad pero después en la ciudad que está en desastre hay 50 refugios temporales cada refugio temporal construyes una célula que va a comunicarse con la célula del municipio y de ahí con la célula del estado y a nivel nacional entonces esto se va replicando en términos sistémicos se llaman fractales entonces nosotros creamos primero las células y luego las replicamos y aquí esto de la reproducción la reproducción de las células a escalas a lo mejor más pequeñas o escalas del mismo tamaño es decir esto lo vamos a hacer por cada territorio cada municipio va a tener este clúster y cada municipio va a estar trabajando ese clúster en particular pero entonces se está replicando y la réplica es por afinidad ya luego les voy a platicar qué significa eso la afinidad ocurrió por ejemplo todas las personas sabían cargar piedras y entonces todos se organizaron para cargar piedras todos saben hacer una torta o preparar una torta de jamón todos sabemos hacerlo por lo tanto muchos se organizaron para estar haciendo tortas de jamón y llevar tortas de jamón aunque no hacían falta eran afines les era afín la tarea era sencillo para ellos la conocían esa tarea cargar piedras o llevar tortas entonces cuál es el punto aquí que no se que no crezcan o no se repliquen los las células de manera indiscriminada es decir que no crezcan más de lo que tienen que crecer o menos de lo que tienen que crecer y por otro lado saber en qué momento ya no hacen falta más células para esa para ese propósito y entonces la gente que sobra la puedes ir colocando en las diferentes células y entonces logras la participación no solamente de las personas afectadas sino particularmente en México de las toneladas y toneladas y toneladas de gente que quiere involucrarse en estas acciones entonces repito tenemos que estar muy bien orientados para no caer en el proceso este donde crecen y crecen y crecen células haciendo o queriendo cumplir propósitos que tal vez ni son los prioritarios o que ya están cubiertos entonces ya está cubierto el propósito de que este haya alimentos para los rescatistas o para los damnificados tortas ya llevaste tantas y tantas tortas que acabaron desperdiciándose o la otra puede ser que se organicen las células alrededor de propósitos no necesarios porque a lo mejor para el rescate en la estructura colapsada no hace falta mover tantas piedras lo que necesitas es identificar a las víctimas estabilizar la estructura cortar hacer los accesos remover el escombro para llegar únicamente al acceso hacia las víctimas y entonces poder actuar y a veces teniendo tanta y tanta y tanta gente tal vez su actuar está alrededor de un propósito no estratégico repito a lo mejor aquí todos se pusieron el propósito era mover todas las piedras que fueran posibles y la gente empezó a mover piedras o preparar todas las tortas y todos los los sándwiches necesarios y entonces creció y creció y creció y creció y creció y creció hasta que acabó por ser un estorbo entonces por eso precisamente tenemos que ver el elefante y construir rápidamente los propósitos entonces eso se los comento para que no nos desviemos mucho a veces de la forma en la que tenemos que gestionar el desastre y bueno ya dijimos que pueden haber varias instituciones del mismo sector aquí todas son del sector salud o puede haber por intersecciones donde hay un conjunto intersección entre un grupo social un sector o una disciplina en este caso y en el centro pues hay un plan de esta intersección ahora vamos a ver un video vamos a acercarnos ya al tema de la que nos toca ver el día de hoy voy a irme hecho la mocha porque ya me atrasé entonces vamos a ver el tema del día de hoy en todo el mundo hay más de 20 millones de desplazados que viven en campos de refugiados hoy en Hazte la Lista te contamos cómo sería tu vida en este limbo día 1 nunca habías hecho un viaje tan largo llevas encima 4 días casi 100 horas de autobús pero al fin has llegado te reciben dos occidentales que te hablan a la vez y en un atropellado idioma entre inglés francés y lenguaje de signos acostúmbrate a partir de ahora esa es tu nueva lengua son cooperantes y dicen que tienes que inscribirte en la oficina de registro debe de ser aquella tienda de campaña gigante frente a la que se apelotona una interminable fila de personas te sacan una foto te escanean el iris y te dan un nuevo documento de identidad según esa tarjeta ahora eres beneficiario y eso significa que solo dependes de ACNUR ya no tienes país ya no tienes casa ya no puedes trabajar ni moverte fuera del campo has dejado de existir para el resto del mundo te dan dos mantas tres pastillas de jabón un cubo de agua para beber campo de refugiados campo de desplazados centro de tránsito da igual como lo llames porque en realidad todos son recintos que acogen a gente que lo han dejado todo atrás huyendo de guerras dictaduras o matanzas la teoría dice que esta es una solución temporal de alojamiento y servicios básicos de supervivencia pero la práctica es muy distinta aunque cada campo es un mundo la media de tiempo que pasa una persona aquí es de 17 años 17 años donde cada día es una verdadera pelea por la supervivencia día 2 amaneces dentro de un enorme contenedor casa prefabricado atestado con literas de tres pisos hechas cálculos en 20 metros cuadrados se agolpan 14 personas con sus maletas sacos y bolsas parece demasiado pero es toda su vida por el día los armarios son el suelo por la noche los enseres se apelotonan sobre las camas el barracón es una torre de babel una familia reza el salat dos hombres hablan en turco una madre africana da de comer a su bebé te pones en pie y notas un dolor agudo cogeas dos palmos de matoma alrededor de tu rodilla hacen que te cueste un mundo caminar necesitas un médico ¿habrá algún médico aquí? un campo de refugiados depende de Naciones Unidas la unión de todos los países para cooperar entre sí en temas de paz seguridad y asuntos humanitarios dentro de esta enorme organización ACNUR vela por la seguridad y supervivencia de los refugiados del mundo entero con un presupuesto anual de 70.000 millones de dólares y más de 9.000 empleados ellos coordinan la llegada de servicios como medicinas o comida gestionan y mantienen los recursos e instalaciones de los campos y se pelean con los gobiernos de turno para conseguir financiación y recursos una carpa blanca acoge un improvisado centro de salud los médicos todos cooperantes de una ONG no dan abasto en la espera conoces a Samir que ya lleva dos años allí es uno de los veteranos él te dice que llevan semanas haciendo frente a un nuevo brote de malaria también te cuenta que hay un centro de salud por cada 2.000 refugiados observas a la gente que espera ser atendida y entiendes que tu rodilla no corre tanta prisa Samir te pregunta cómo te has hecho el golpe tratas de poner en orden tu memoria todo empezó cuando bombardearon la ciudad cuatro días atrás saliste de casa con lo puesto y corriste a buscar a tu hermano pero su barrio ya estaba ocupado por los tanques no has dejado de pensar en él desde entonces comienzas a asimilar donde estás un desierto cercado por una valla infinita kilómetros y kilómetros de alambre te advierten que este lugar es enorme un improvisado campamento de 30.000 personas que te obliga a recordar cómo era tu ciudad antes de la guerra las tiendas el bullicio del mercado los coches los colores de esas tiendas ahora todo está en ruinas algo te llama la atención en este campo de refugiados no hay nada que hacer aquí todo el mundo hace tiempo pasivamente ya puedes entrenar tu paciencia porque desde este momento tu profesión es esperar lo ideal es que esté bien comunicado lejos de focos bélicos en un lugar salubre que no facilite la propagación de pandemias o virus y que esté en terrenos ligeramente inclinados para facilitar el drenaje del agua pero la realidad es que para construir un campo de refugiados primero hay que negociar con las autoridades locales pongamos un alcalde y su concejal de urbanismo ellos más interesados por los votos de sus vecinos que por los refugiados deciden los terrenos sobre el que asentar el campamento y como ya te imaginas las mejores hectáreas ya están ocupadas a viviendas comercios granjas que queda libre lo que nadie quiere terrenos con malos accesos secos o que se inundan con cuatro gotas de lluvia son las 12 de la mañana y estás esperando en la fila de distribución de raciones hay un depósito de alimentos por cada 5.000 personas y el objetivo es que un adulto consuma 2.100 calorías al día pero el pack lunch solo viene con cuatro melocotones dos tomates un pepino y pan de pita por supuesto a repartir entre todos tus compañeros de barraca día 35 echas de menos las comodidades de tu apartamento en la ciudad allí apenas le dabas importancia a algo tan sencillo como apretar un botón y tener luz o mover un grifo y que salga agua potable o poder acudir al lavabo en cualquier momento pero ya ha pasado el tiempo has aprendido a vivir sin electricidad por eso has conseguido una linterna solar y te has acostumbrado a hacer cola para acudir al baño aquí hay una letrina por cada 20 personas y todas están a 10 minutos del barracón el agua potable es un lujo muy dosificado varios pozos abastecen a todo el campamento y con suerte cada persona recibe 7 litros de agua por día es el nivel mínimo que necesitas para beber y cocinar día 94 ya conoces el campo como la palma de tu mano en estos tres interminables meses no has dejado de preguntar por tu hermano te han robado apenas has dormido has adelgazado gracias a Samir te has hecho maestro voluntario en la escuela también has hecho más amigos y sobre todo vas todos los días a la oficina de administración allí no dejan de recordarte que no eres bienvenido en Europa día 115 hace unos días te han dado una gran noticia gracias a ese tío tuyo que vive en España tu hermano ha conseguido el visado español has cambiado un par de emails con él dice que está bien y que hace todo lo posible para conseguirte un visado pero siempre faltan documentos la administración depende de los tratados internacionales y tú solo eres uno más entre las casi 20.000 personas que han solicitado asilo a España día 414 Samir ha decidido irse del campo ahora eres tú quien pregunta a los recién llegados cómo se han hecho sus heridas en todo este tiempo has conocido demasiadas historias la de Ahmad la de Zaira la de ese niño que llegó solo hace meses y todavía no ha abierto la boca hoy te toca despedirte de todos ellos esta mañana en la oficina de administración te han dicho que has sido admitido en el programa nacional de reasentamiento de España por fin vas a reunirte con tu hermano estás a punto de dar tu última clase como maestro voluntario en la escuela los niños esperan que llegues en una ordenada fila intentas encontrar las palabras para decirles que no os vais a ver nunca más muy bien entonces podemos ver que la vida particularmente de los refugiados o de los desastres de muy largo plazo pues resulta ser sumamente difícil para las personas que están ahí entonces regresando al tema que estamos viendo el día de hoy el manual esfera nos dice que un entorno libre de excrementos humanos es esencial para la dignidad la seguridad la salud y el bienestar de las personas y esto incluye por supuesto en primer lugar que se proteja el medio ambiente natural que esté limpia también tu vivienda es decir que no haya excrementos en tu vivienda en la escuela el lugar donde estudies y el lugar donde trabajes entonces tenemos que garantizar que en cualquiera de estos lugares esté libre de excrementos esto que ven aquí es un prototipo que hizo y ahorita les vamos a presentar les voy a presentar un video de un estudiante que estaba haciendo su tesis como diseñador industrial entonces vemos que es un carrito que entra por debajo de hecho le llamó un sanitario para desastres y nació en Chile si bien el estudiante es canadiense esto nació en Chile entonces la norma nos dice que todas las personas deben tener acceso a retretes apropiados seguros limpios y fiables que es apropiado pues es apropiado en términos de que esté hecho ergonómicamente que te permita estar aislado para que no te estén viendo seguro pues que no vaya a entrar alguien o que no esté iluminado o vayan a lastimar a una persona a una dama o para un discapacitado no se vaya a caer o tropezar que esté limpio bueno eso lo entendemos todos y que sea fiable significa que cuando tú llegues esté funcionando que no nos pase como hay muchas veces que llegas al baño y el baño está cerrado ¿no? entonces esto es para defecar con dignidad es porque es un tema muy personal es un tema del ser humano y defecar con dignidad es para nosotros algo muy importante aunque parezca muy obvio lo que decía ahorita en el video pues de repente abrir la llave o prender la luz te parece tan normal pero cuando ocurre en estas circunstancias no siempre es así entonces su idoneidad es determinada por las prácticas culturales ahorita vamos a ver algunos casos culturales pero tiene que ser algo que la gente conozca y que esté dispuesta a usar debido a los hábitos a sus costumbres a las percepciones y por supuesto qué tipo de baño y cómo defecan esas personas o cómo lo hacían antes del desastre va a ser un tema muy importante y aquí vemos nuevamente el prototipo este cómo es un carrito que trae una bolsa biodegradable que se mete encaja perfectamente por detrás de la estructura entonces les presento esto porque son algunos de los ejemplos más modernos cosas que que han venido surgiendo gracias a la creatividad de personas que han coexistido con el desastre y saben lo difícil que es y piensan en estos temas entonces el vertido incontrolado de heces por cierto no sé si leyeron el documento y aquí se me fue esta trae así como que muchos problemas de traducción eso hay que subrayarlos para que le mandemos a Proyecto Esfera correcciones porque sí se vale entonces el vertido incontrolado de heces entraña un elevado riesgo para la salud especialmente cuando hay una alta densidad de población con una población desplazada o en entornos húmedos algo bien importante es que si la gente por ejemplo vive en el campo y defeca en la milpa no hay ningún problema porque después del desastre la milpa sigue ahí pero cuando estamos en una zona urbana puede haber muchas personas que de algún modo estén en contacto y el espacio sea muy poco y entonces no puede ser que la gente salga a defecar en cualquier rincón entonces si tú encuentras que el campamento o lugar está sucio que hay heces fecales hay problemas ahí en cuanto al retrete y aquí vemos nuevamente el modelo este como entra el carrito después se llena la bolsa la sacas se desprende se cierra con unas asas y se tira y se dispone aquí hay algo muy importante o sea una cosa es cómo defecas otra cosa es cómo se maneja las heces cómo se transportan y cómo se disponen finalmente entonces lo que la norma nos dice es que tenemos que ver en su totalidad el problema y aquí vemos que el carrito se puede colocar en una especie como de lona este que también viene en un paquete muy compacto a mí me gustó este este sistema y luego ahí vemos cómo se puede solamente jalando un poco las bolsas se extrae la bolsa y se puede mandar a otro lugar entonces nos dice la norma que la contención de los excrementos humanos lejos de las personas crea una barrera inicial contra las enfermedades relacionadas con los excrementos y reduce las vías directas e indirectas de transmisión hemos dicho el caso de Haití lo hemos platicado varias veces donde después del desastre como no hubo un buen manejo de los excrementos particularmente hubo posteriormente una epidemia de cólera vamos a ver un segundo video mi nombre es Ricky I'm from Toronto Ontario I'm a Carleton Industrial Design student and I'm doing my thesis project on Loda but I'm focusing on temporary housing What was your experience in your first few days here the first day when I was with you and we went inside the Mediahuas it's unbelievable like we complain about our problems in our living situations in Toronto and hago una breve pausa un grupo de estudiantes canadienses particularmente este estudiante de origen hindú canadiense de origen hindú van a Chile a ver cuáles son las condiciones en las que están viviendo las personas este grupo de estudiantes son de diferentes disciplinas él en particular es un diseñador industrial que está orientado al diseño de modas pero este al llegar a este lugar convive con algunas personas de repente ve varios problemas y decide concentrarse en el problema sanitario en el problema gracias 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 great housing vengo a buscarte te llevaré vengo a buscarte yo te llevaré dame tu mal no me dejes what was your experience in your first few days here the first day when I was with you and we went inside the Mediahuas it's unbelievable like we complain about our problems and our living situations in Toronto and in the west and you live here and there's four people living in a 4x8 4x8 3x6 3x6 meter space and it's unreal like how people actually are living in like this and they're dealing with issues that we take for granted like everyday issues like water and food and just hygiene and stuff like that I think this is a really unique experience to get into humanitarian design and try to do something that's less commercial and actually design something to actually help people not that other products don't help people but this is more real in terms of how people are living day to day this is my project the DR toilet the disaster relief toilet what we say is that 7 months after he presenta his prototipo in the university so what we say is that he surprised things that for us are so normal like to have water electricity the light what we say in the other case what we call the attention and then decide enfocarse on the problem sanitario we see what happens I have a problem here with the video well yeah ahorita que jale lo voy a dejar correr and ups reinicie el programa no puede ser bueno vamos a dar una reiniciada denme un segundito aquí se me me fallo el el video déjame lo vuelvo lo vuelvo a lo vuelvo a abrir este entonces lo curioso de esto y el propósito de de mostrarles este caso es como de repente en muchas ocasiones algunas 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 personas llegan al sitio observan problemas y de acuerdo a su disciplina de acuerdo a sus conocimientos construyen soluciones ad hoc para estas circunstancias entonces ya aquí lo tengo déjenme lo voy a correr y ya al último lo platicamos si quieren mejor para no tener aquí este mismo problema solamente denme un segundo en lo que lo en lo que lo cargo mi nombre es Raheem Bilania from Toronto Ontario I'm a Carleton Industrial Design Student and I'm doing my thesis project on Loda but I'm focusing on temporary housing Vengo a buscar, te llevaré, vengo a buscarte, yo te llevaré, dame tu mano, no me dejes... ¿Cuál fue tu experiencia en tus primeros días? El primer día cuando estuve con ti, cuando estuve dentro de Mediahuas, es increíble. Nos compliquemos de nuestros problemas y de nuestras situaciones viviendas en Toronto y en el occidente. Y viven aquí y hay cuatro personas viviendo en un 4x8, 3x6 metros, y es increíble. Como las personas realmente viviendas en esto, y están tratando de problemas que nosotros tomamos por cuenta. Como todos los problemas de agua, comida y salud, y cosas así. Creo que es un experiencia muy especial para llegar a la humanidad y intentar hacer algo que sea más comercial. Y hacer algo que realmente ayuden a personas. No, 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 sino que los productos no ayuden a personas, pero es más real en cuanto a personas viviendo en el día a día. Este es mi proyecto, el DR Toilet, el Disaster Relief Toilet System. Ahora, lo que esto es, es un plato pack toilet system para desastres reliefes. 8 organizaciones pueden enviar esto en la naturaleza durante un desastre. Ahora, 2.6 billones. ...dividuos alrededor del mundo lack basic sanitario necesidades. Ahora, un poco de información sobre el proyecto. Ahora, cuando fui a Chile en la ciudad de Lota, la ciudad de Lota tiene una población de 50,000, y 10,000 de esos individuos, infortunadamente, viviendo en TEMPORATE HOUSING. Ahora, hay un montón de problemas con TEMPORATE HOUSING, pero yo decidí enfocarme en sanitario. Ahora, ahora, hay tres principales formas de ir a la BATHROOM. Una parte de la PORTA POTTI, la BATHROOM, que es muy grueso, y, realmente, no es muy bien. Luego, hay un botón de Shipping Containers, que es una gran opción, pero no muchos de los individuos tienen esta opción disponible para ellos. Y, finalmente, la gente usa BUCKETS. Ahora, lo que me hacía, 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 para que la familia vive en una TEMPORATE HOUSING ombra de la TEMPORATE HOUSING COMMUNITY, se estaba viendo una TEMPORATE HOUSING COMMUNITY. Ahora, lo que me hizo una BUKET, y la mujer estaba embarazada. Ahora, la noche antes de los papáros de la persona, se estaba deducando la WIST, y el hombre estaba discurando la WIST, y lo que fue, lo que le hizo, la policía le manifiesto y le pidió él, y le dijo le un provecho, lo que tenía que hacerse. Ahora, lo que era más grave, En lugar de vista como Haiti, la gente va a ir a la agua y la agua y la gente va a ir a la agua, y luego la gente va a ir a la agua y la gente va a ir a la agua y la gente va a la agua. Ahora, ¿Cómo mi sistema funciona? 1. Es un plato pack, así que puede ser sentada por la organización de los organismos de agua por el natural. 2. La Assemblía, es muy fácil de poner, simplemente es llotar. Next, the entire toilet system. You have the toilet and you have the cart and you have the biodegradable bag, which the biodegradable bag goes into the cart. Once the bag is relatively full, the user easily pulls it out and discards it to a nearby pit or a hole so the bag can biodegrade. Following next is the biodegradable bag. Now, the bag is made from a thick material and it's very heavy duty. It also uses a drawstring that can easily be pulled out by the user and, once again, it gets dumped to a nearby pit or a hole. The capacity of the bag is 45 liters so it can be used from about 100 to 150 usages. Next, it's the tent. Now, the tent is here to create awareness of the toilet and it's also to have the privacy issue. Now, the thing about the tent is there's an opening in the back that can allow the user to simply pull the cart out from the back of the toilet. Last but not least, I did not want to include any tools because obviously that would add cost to sending this out. So, in terms of the cart, it needs to be heavy duty. So, I decided to use a slot head screw that could easily be put together by using a butter knife or a coin or a penny, anything that can be found. And this allows the user to simply put this together without any tools necessarily. Now, the use cycle, as I mentioned, was once the user uses it, then the user just pulls the cart out of the toilet and then the user pulls the bag out using the drawstrings. The bag drops to the cart and then simply drops off the waste to a nearby pit or a hole. And that's my project, the DR toilet, the disaster relief toilet system. Very good. Very good. So, what we can observe is that a partir of a experience, where he said he went to Chile, he conoce a family, where he compares the different alternatives. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, que es los baños químicos o los baños en fosas sépticas o en agujeros. Y dice que en algunos casos es difícil cargar las cubetas porque las personas ya son adultos, mayores, y habla, dice que es un asco, los baños químicos es algo asqueroso. Y plantea esto y dice, bueno, es que esto que yo he diseñado se puede desarmar, va en un paquete, va en una caja, la carpita está para proteger. Dice que tiene problemas ahí para la parte de atrás de cómo resguardar, cerrar ahí, si se dieron cuenta, hay como un agujero en la parte de atrás. Y él dice, bueno, tiene todavía sus detalles, habla de los tornillos y dice, coloque unos tornillos de randura ancha para que con un cuchillo o con una moneda lo puedan ensamblar. Y ahorrar el peso y los costos. Entonces, esto es algunas de las soluciones que estas personas han generado. Ahora, los sistemas de contención de los excrementos deben integrarse con los sistemas para recoger, para transportar, para tratar y para eliminar. Entonces, aquí vemos nosotros, por ejemplo, este caso, las fosas sépticas, que son excavaciones en el subsuelo. Y aquí vemos, hay otros casos donde van elevadas. En el lado izquierdo, al subsuelo se van los excrementos y acá vemos que caen en depósitos. Pero, ¿qué necesita esto? Un sistema para poder recoger y extraer, transportar y llevarse los excrementos. Entonces, tienen ciertas dependencias externas, por supuesto, para la recogida de los excrementos. Aquí vemos este caso de China y vemos que utilizan mecanismos distintos, ¿no? Vemos que no hay privacidad y vemos una especie de zanja por donde caen abajo a un depósito los excrementos. Entonces, dice que la presencia de heces humanas en los espacios donde las personas viven, aprenden, trabajan, puede indicarnos algo. Es decir, si tú encuentras en el campamento, en el refugio temporal, heces fecales alrededor, sí nos puede indicar algo. Y que nos indica que hay problemas tal vez de protección. Entonces, puede ser que las personas no se sientan seguras o cómodas al utilizar estas instalaciones. Entonces, ¿por qué no están utilizando los baños? Si tú encuentras estas cosas, habrá que preguntarnos por qué no están utilizando los baños. O están muy sucios, o son inseguros, o qué es lo que ellos consideran que no están utilizando los baños. Aquí vemos este otro tipo de instalación. Esta me parece un poco endeble, pero nuevamente vemos que tiene un separador para la orina y atrás un depósito para el excremento. Y bueno, lo del papel de baño y una palita por si quieres excavar y enterrar tus excrementos. No sé para qué sea esa parte de ahí, ¿no? Entonces, luego nos dice que la norma 3.1 habla de un entorno libre de excrementos humanos. El propósito es todos los excrementos se contienen de forma segura sobre el terreno para evitar que contaminen el medio ambiente, los espacios para vivir, aprender y trabajar y el entorno comunitario. Es decir, están contenidos. Vamos a ver otro vídeo. Os voy a explicar cómo funciona el váter químico portátil. El váter químico portátil se os entrega preparado para usarse y nos lo tenéis que devolver igual. Esto es que irá preparado ya con el agua y las pastillas, ¿vale? Del químico que descompone y demás y que neutraliza olores también, ¿vale? Vamos a explicar cómo funciona. Abriríamos la tapa. Igual que el váter de casa tiene esta parte también. Para usarlo, muy importante lo primero, abrir la trampilla de acceso a los residuos, ¿vale? Con esta palanca. Así conseguimos que cuando estemos haciendo las necesidades que vaya todo ya directamente abajo, ¿vale? Nunca usarlo con la trampilla cerrada. Una vez que la tengo abierta, hice mis necesidades, terminé, tiraría de la cisterna, que más bien es una bomba que bombea agua de la parte alta del váter químico, ¿vale? Bombearía, saldría agua, caería, espero un poco que recuda bien y una vez que ya veo que ha recudido, cierro la trampilla y lo guardo, ¿vale? En este váter, en este modelo, hay dos maneras de saber cuándo el depuesto de los residuos está lleno y hay que ir a vaciarlo, ¿vale? Esto se puede ver en este indicador que se ve aquí verde. Este indicador se va a ir poniendo rojo según los residuos vayan llenándose, pero por experiencia sabemos que estos indicadores se acaban fastidiando. Otra manera de verlo sería simplemente cuando tenemos la trampilla abierta, vemos la zona de residuos abajo y veríamos que están ya los residuos llegando arriba, ¿vale? ¿Cómo vaciaríamos los residuos? Le daríamos la vuelta y en esta palanquita, moviéndola un poco a la vez que cogemos la parte alta para separarla de la parte baja, ahí quedaría, ¿vale? Aquí estarían los residuos, si nos quedara aquí agua o algo por no haber recudido bien, tenemos la opción de abrir y que caiga bien y más. Aquí, bueno, para llevar alguna cosa solemos dároslo con este producto, que este producto sería para el agua de la cisterna, ¿vale? Ahora, más adelante os explico. Bueno, tenemos separado, hay aquí para sujetar, a modo de maletín me lo llevaría al váter de una gasolinera o en un camping, una zona de aguas negras. Giraríamos esto, abrimos la tapa y podríamos vaciarlo, ya te digo, en un mismo retrete de una gasolinera. Una vez que lo he vaciado, iría afuera a la zona del agua y el aire para echarle algo de agua, aclararlo y preparar la mezcla de aproximadamente entre litro y medio, dos litros de agua, por una pastilla del producto, ¿vale? Esta pastilla la podemos echar por aquí o podemos abrir la trampilla, echar los dos litros de agua, la pastilla y listo. No hace falta abrir el envoltorio, ¿vale? El envoltorio se deshace con el agua. Lo tenemos listo para usar, cerramos, cerramos, volvemos a llevar a su sitio. Podríamos, si hiciera falta, rellenar el agua de la cisterna, aquí recomendamos no llenarlo hasta arriba de agua, lo único que hacemos es que el conjunto pese demasiado, ¿vale? Con que metáis la mitad de agua de sobra, el agua de la cisterna se gasta muy poco, ¿vale? Y se rellenaría en este otro lado, aquí es la cisterna, y aquí para rellenar. Echaríamos el agua, un chorrito de este líquido, simplemente, y cerramos, ¿vale? El líquido lo llevo ya a su sitio, y a la hora de cerrarlo, para saber qué parte va adelante y qué atrás, sabemos que la trampilla tiene que quedar hacia delante, ¿vale? Muy bien. Entonces, hemos visto cómo funcionan los WCs portátiles químicos. Hay otros que también son químicos, pero algunos vienen montados, como lo que vemos aquí, ¿no? Y también, por supuesto, tiene que haber un espacio para que te puedas lavar las manos. Aquí vemos cómo hay una lona y vemos también cómo hay papel para secarte las manos. Entonces, esto es mucho más sofisticado. Entonces, dice, todas las instalaciones de contención de excrementos están adecuadamente situadas y a una distancia adecuada de cualquier fuente de aguas superficiales o subterráneas. Vimos que ahorita el water este químico, hay momentos en los que pueden entrar en contacto los excrementos con las manos. Entonces, tiene que haber todo el cuidado si es que se fuera una de las soluciones. Y acá, bueno, se consigue una empresa que se haga cargo de esto. Hay que ver que no en todos los casos vas a tener una empresa. Y por otro lado, el costo, ya cuando va a ser un tiempo más prolongado, entonces se vuelve mucho más caro. Aquí vemos otro tipo similar. Entonces, inmediatamente después de una crisis, es urgente controlar la defecación indiscriminada al aire libre y establecer zonas de defecación, emplazar y construir retretes comunitarios e iniciar una campaña de higiene. Y aquí, algo muy interesante en este, en particular, es que vemos que trae para personas con discapacidad. Es decir, estos de acá se vuelven inaccesibles para las personas, las que traen escaleras. Pero, sin embargo, el de la flecha, vemos que de algún modo puede ser útil. Tienen arriba un extractor de aire, aire acondicionado. Entonces, bueno, estos son de lujo. No siempre se tendrá acceso a una cosa de estas, ¿no? Entonces, la distancia a las fuentes de agua. Hay que velar porque el material fecal de las instalaciones de contención letrinas tipo zanja, foso o depósito, fosas sépticas y pozos filtrantes, no contaminen las fuentes de agua. Si nosotros estamos tomando agua de los ríos, hay que tener mucho cuidado que no se vayan a contaminar. Entonces, la disposición es muy importante. También las heces de menores y lactantes son normalmente más peligrosas que las de las personas adultas. Es decir, esa caquita no la vemos tan peligrosa, ¿no? Y sobre todo para los niños. Porque las infecciones relacionadas con los excrementos son más frecuentes entre menores y puede que estos no hayan desarrollado anticuerpos. Entonces, los lactantes, sus caquitas, pues, huelen horrible, pero no nos causan tanto problema, tanto escosor, porque, pues, a veces las vemos con menos asco, con más normalidad. Luego dice, hay que diseñar y construir los retretes a fin de reducir al mínimo las amenazas para la seguridad de las personas usuarias y de las personas encargadas del mantenimiento, especialmente las mujeres, las niñas, los menores, las personas mayores y las personas con discapacidades, ¿no? Ahí vemos, pues, aislados esos, ¿no? Aquí vemos este otro que, bueno, trae un depósito, también es químico. En este caso tiene que venir una empresa a extraer todo el depósito y a sanitizar. Entonces, hay que cuantificar el número de retretes que necesita la población afectada en función de los riesgos a la salud pública, los hábitos culturales, los procedimientos para recopilar y recoger, porque eso es muy importante. Es decir, si te vas a tardar mucho en recoger o va a tardar tiempo ese procedimiento para recoger, pues, necesitas más retretes para que no se llenen todos al mismo tiempo, ¿no? Y, bueno, para almacenar agua. Aquí vemos el mismo tipo, lo vemos por arriba, trae ese tubo para extraer, trae para mingitorio, para hombres. Entonces, bueno, y hay un espacio también para un lavabo. Entonces, dice, hay que localizar los retretes comunitarios lo suficientemente cerca de los hogares para que, pues, se pueda acceder a ellos con seguridad, ¿no? Y lo suficientemente lejos para que no se vean estigmatizados o para que no recibas olores, ¿no? Es decir, vivir junto al baño de toda la comunidad ha de ser horrible. Entonces, tienen que estar lo suficientemente cerca para garantizar la seguridad, pero al mismo tiempo aislados, pues, para no estar expuestos a ellos, ¿no? Veamos otro video. Hola, amigos de Paso Sustentable. Hoy les traigo el sueño de todos los que tenemos o los que quieren tener un baño seco. Para todos los que queremos difundir el uso del baño seco, no encontramos con la misma barrera, que es cuando los usuarios se acercan y se presentan frente a un baño seco, la primera reacción, de forma inmediata, es un poquito de rechazo. Básicamente porque la estética no es igual que la de un baño tradicional. Además que no a todos les gusta la idea de la autoconstrucción, por temas de falta de herramienta, de que directamente no les gusta hacer este tipo de manualidades. Además de que casi todos los baños secos que tenemos a disposición de videos en YouTube son hechos en madera. Entonces, mucha gente piensa que porque es madera, no es muy lavable, no es 100% impermeable. Entonces, lo relacionan con que no es muy higiénico. Entonces, buscando una solución más moderna y que consolidara todos los elementos de un baño seco en uno solo y que rompiera esta barrera estética, que produce inicialmente el pasarse a este concepto de baño, llegamos a nuestros amigos de PRODUCON, Desarrollo Sostenible, que tienen un producto genial que les voy a mostrar ahora. Y queridos amigos, este es el baño del cual les hablaba. Como pueden ver, ya llama la atención porque es igual a un baño tradicional. Solo les falta el estanque de agua que por obviedad aquí no se ocupa. Pero como pueden ver, es magnífico, de verdad, me encanta. Y si nos acercamos, acá tenemos una tapa tradicional de baño. Aquí se nota el separador de orina que se conecta a través de un ducto hacia esa salida de manguera que tiene ahí abajo. Y acá tenemos el receptáculo o tarro para recibir los desechos sólidos. Uno para abrir. Esto, obviamente, es totalmente lavable. Y además, uno lo puede abrir desde acá. Y se encuentra con esta parte que tiene el separador de orina. Lo vamos a dejar por acá. Y acá tenemos la conexión del separador de orina, que se va por un ducto interno hasta acá. Y además el tarro que les comenté que tiene su manilla para poder sacarlo y llevarlo hacia una compostera o algún tarro donde deshidraten los restos sólidos. Para comenzar a ocuparlo, recuerden que tienen que hacer una cama de 2 a 4 centímetros de material. Que puede ser hojas secas, tierra, puede ser acerrín o virutas. Esos cuatro al menos les comento y se los recomiendo porque son los que yo he ocupado y funcionan súper bien. Lo que mejor me ha funcionado es el acerrín y la viruta. Yo prefiero el acerrín porque la viruta hace más volumen así que se les va a llenar mucho más rápido el contenedor. Y algo muy importante que nos comentó Roberto, nuestro amigo de Producon, es que mandó a analizar una muestra después de 10 meses de deshidratación y fue concluyente en que no había ningún patógeno dañino para la salud humana. Así que perfectamente los restos de acá después del debido proceso se pueden ocupar para abonar tierra donde sembremos sin ningún problema. Y la muestra resultó de un proceso súper simple donde se vació el contenido de ese tarro en otro tarro de metal y se tapó con una malla para que no entraran insectos. Luego de los 10 meses se deshidrató y se mandó a analizar. Otro dato importante es que Producon es responsable de la primera cabina sanitaria ecológica en Chile. Muy bien. Algo importante es que en vez de echarle agua le echas tierrita o le echas a serrín. Entonces tienes tu cubeta de tierra y puedes lo utilizas y en vez de agua le echas ahí con una palita un poco de tierra como si fuera como de gatos o de perros. Entonces, bueno, esa es otra alternativa a lo que son los sanitarios secos, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la norma? Que tiene que haber un retrete mínimo para cada 20 personas. La distancia máxima son 50 metros. El porcentaje de retretes que tienen cerrojo internos y alumbrado adecuado. Esa es una forma de... Son indicadores de que estamos cumpliendo. Entonces, si un porcentaje alto tiene el cerrojo, pues quiere decir que estás cumpliendo, ¿no? Porcentaje de retretes declarados seguros por las niñas y mujeres, ¿no? Es decir, consideran que es un lugar seguro, sí, sí lo consideramos. Y el porcentaje de mujeres y niñas satisfechas con las opciones de atención a la higiene menstrual en los retretes que utilizan regularmente. Entonces, bueno, estos son los indicadores que tenemos que ver y ya veremos de lo que hemos estado observando el químico, el del carrito o el seco, este... ¿cuáles podrían o no cumplir con esto, no? Hay que colocar los retretes en lugares inadecuados, perdón, colocar los retretes en lugares inadecuados puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, lo hemos dicho, frente a ataques, sobre todo por la noche. Velar porque los grupos en riesgo, inclusive las mujeres y las niñas y los niños y las personas mayores y otras personas con problemas de protección específicos, se sientan y estén seguros cuando utilizan los retretes tanto de día como de noche. Entonces, está este tema del alumbrado, de la seguridad, de la cercanía, pero también de la accesibilidad para personas con ciertas discapacidades. Hemos hablado de que hay diferentes vulnerabilidades y aquí estamos analizando la vulnerabilidad durante el desastre, porque hay una vulnerabilidad antes, durante y después. Y hay que trabajar con los menores, ya lo hemos dicho, porque pueden promover comportamientos más saludables. hay que movilizar a toda la comunidad, trabajar con las estructuras existentes y asegurar que tanto hombres como mujeres disponen de igualdad de oportunidades para opinar o para que las cosas se hagan como ellos lo necesitan. Y tenemos que tener canales de comunicación, es decir, tiene que haber un diálogo y una deliberación, hay que mandar información por escrito, gráfico, audios, en los diferentes idiomas, aceptar los mensajes, adaptar, perdón, los mensajes para los menores y para personas con discapacidad y elaborar mensajes de prueba a fin de comprobar que sean entendidos por todas las personas en sus diferentes grupos sociales. El alumbrado es muy importante, entonces, alumbrar las instalaciones adecuadamente y estudiar la posibilidad de entregar linternas a grupos en riesgo, preguntar a la comunidad, sobre todo a las personas en mayor situación de riesgo, cómo creen que se podría mejorar la seguridad. Entonces, esto es un tema que tenemos que estar permanentemente verificando con las personas. Hay algunas técnicas estas, estas es lo que le llaman las zanjas. Entonces, se construye una zanja, se deja la tierra a un lado porque esta tierra es la que se está utilizando como si fuera, es parecido al baño seco. Aquí el tema tiene que ver, bueno, aquí hay un lugar para que te lave las manos, entonces puedes separarlo en hombres y mujeres. Esto pues tiene que ser con un material sólido y separado, ¿no? Entonces, se construyen las zanjas, aquí se colocan algunas tablas y puedes estar con la misma tierra cubriendo los residuos. Y la norma nos dice, se considera que lo ideal es disponer de retretes familiares, es decir, esto de las zanjas puede ser útil en un principio, pero lo ideal es que cada familia, por ejemplo, pudiera tener un kit con su carrito, con sus bolsas biodegradables y todo esto, podría ser útil, ¿no? Entonces, se considera que lo ideal es disponer de retretes familiares por razones de seguridad, por protección, por comodidad y por dignidad de los usuarios y por la relación demostrada que existe entre la propiedad y el mantenimiento. Si yo siento que es mi baño, lo voy a mantener. Si yo entro a un baño que es público, pues habrá quienes no les importe y por lo tanto van a estar más sucios y descuidados. Hay que pensar en que hay que recoger los residuos. Entonces, dependiendo de lo que se elija, tiene que haber un transporte, un tratamiento, una eliminación que correspondan a lo que tú elegiste y que estén adecuados a las situaciones locales, ¿no? Entonces, si tú colocas este tipo de sistemas, pues alguien tiene que ir a sacarlo, tiene que haber máquinas que extraigan estos residuos, ¿no? La seguridad de las personas que van a hacer el trabajo en muchas ocasiones puede ser manual y requieren, pues, equipos de seguridad. Aquí vemos también cómo estas zanjas se coloca una estructura, aquí no se alcanza a ver claramente, pero hay por dentro una estructura que la detiene, es decir, hay un arillo, hay un círculo, un ADM, se le llama para detenerlo, y luego, bueno, pues se coloca toda una estructura de madera donde literalmente de aguilita, le diríamos nosotros, y con separadores y con un poco de tela, lo ideal es que no sean cortinas, sino que tengan seguro, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos este con un pozo, entonces se construye, se perfora el pozo y al último, pues se mandan los materiales. Aquí también, nuevamente, hay un elemento para contener, para detenerlo, para que no se colapse, porque esto podría ser peligroso que se colapsara y se viniera la persona, ¿no? Esto es un círculo, es un ADM, y por otro lado, bueno, este, 40 centímetros de diámetro, este, y por lo tanto, al último quedan los materiales. Aquí hay que tener mucho cuidado de no contaminar, este, las fuentes de abasto de agua subterránea. Aquí vemos la típica fosa séptica, nuevamente, aquí se ve claramente, hay una estructura, habitualmente es de tabique, este, que detiene la fosa séptica, porque se pueden colapsar. Y por otro lado, bueno, viene una losa donde esto está sostenido, ¿no? Habitualmente, esta puede ser más larga, es decir, puede llegar hasta acá, y hasta acá, ¿no? Como una T. Aquí lo vemos, pues ya con una estructura un poco mayor, este, aquí está el lugar por donde se deposita, viene con su estructura, aquí vemos la estructura, también tiene una salida de aire, porque aquí se puede generar metano, y además, pues los malos olores, entonces se coloca un tubo para que salgan por aquí los malos olores, aquí se coloca un, una estructura, para que te puedas tú sentar, lleva ventilación, entonces, bueno, estos son más o menos los elementos que lleva, ¿no? Puede ser que tengamos un suelo residual, y abajo tengamos roca madre, es decir, que no podamos llegar hasta abajo, entonces, si no lo puedes enterrar, lo que haces es entierras hasta llegar a la roca madre, y de aquí para arriba colocas una estructura, para que esto pueda llenarse, incluso, este pozo puede venir un poco más arriba, ¿no? Este, si se dan cuenta, le cabe menos, y como le cabe menos, vas a tener que hacer procesos de limpieza más frecuentes, o a menos que el pozo lo sigas hacia arriba, y puedas tenerlo, ¿cuál es el problema de esto? Primero, que tiene menos accesibilidad para las personas con discapacidad, tendrás que estar haciendo rampas y otro tipo de elementos, este, con barandales y todo esto, para que puedan acceder, y por otro lado, este, pues que la estructura le cabe menos, y puede filtrar, es decir, puede estar fugando material. También, cuando hacemos la excavación incorrectamente, y no la detenemos, vemos, este caso, cómo falló la fosa. Entonces, esta es una zanja que colapsó, porque se construyó mal. Dice la norma que todos los excrementos humanos se desechan de manera segura para la salud pública y el medio ambiente. Y entonces, bueno, habrá que ver si esto es seguro para el medio ambiente, y la otra es si es seguro para las personas, porque si está mal diseñado y está mal hecho, y esto se colapsa estando las personas allá adentro, pues puede ser bastante peligroso. Hay otros sistemas como este, donde son digestores, viene un equipo como una cisterna gigantesca, se colocan aquí estas cisternas, se coloca tubería, y entonces, bueno, se conecta todo el sistema y se pueden hacer los baños. Esto es cuando el campamento va a durar más tiempo, es ideal utilizar algo más adecuado, y bueno, el problema es que ya vieron cómo se tienen que transportar estos tanques, ¿no? O sea, no son tanques que puedas transportar de manera sencilla. Entonces, esto sería todo lo que veríamos el día de hoy, chicos. No sé si tengan algún comentario sobre las tecnologías que vimos el día de hoy. Parecieran cosas simples, pero en realidad no lo son. Y sí, me gustaría saber su opinión sobre todo y en este caso este...